El lateral que va a hacer Miño, ahí está Miño, habían cambiado el ejecutante, la pelota que cae en el área, golpe de cabeza a un defensor, le queda a Ponce de GOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol de Cosmos, le quedó servido al zurdazo de Fernando Ponce, la carambola en un defensor de Nuevo Horizonte, descolocó a Martín Pereira a los 13, a los 13 minutos del primer tiempo, Cosmos se pone en ventaja, Fernando Ponce le da el triunfo momentáneo al visitante, gana Cosmos, se quiere meter como protagonista de clausura, se quiere quedar como puntero en esta jornada, por ahora está haciendo lo que debe, le gana Nuevo Horizonte 1 a 0, Ponce la conquista. Fernando Ponce aprovechó un saque lateral larguísimo de uno de los jugadores de Cosmos para poner en ganancias, aprovechando además el viento a favor, Fernando Ponce apareció nuevamente como lo hizo la semana pasada, y ahora lo gana Cosmos 1 a 0. Muy bien, ahí está Mauro González, como siempre al pie del cañón, Mauro, para la final que se va a jugar a las 17.30 justamente entre Brasil y Argentina. Los murciélagos que ya están clasificados para el mundial del año que viene en Japón, pero aquí el juego sigue, la tiene Lucas Sello por la izquierda, atención el centro, viene buscándola ahí, está un hambre, viene la salida, se la pica, gool, 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 segundo, con una calidad tremenda, la pelota le quedó servida, se la picó, otra vez Fernando Ponce, el segundo de la tarde, Fernando Ponce, mirá, el primero tuve suerte, esta qué me vas a decir, lo hice un golazo, seguramente estará pensando Ponce, a los 19.30, Cosmos se pone 2-0 sobre Nuevo Horizonte. Bueno, si Fernando Ponce va a trabajar de esta manera, seguramente nuestro relator va a tener que cantar más de un gol, hoy en la tarde ya van 2 de Fernando Ponce en una definición magistral para el segundo, lo gana Cosmos, 2-0 aprovechando el viento a favor, es todo a favor de Cosmos, ahora lo gana y lo gana bien. La pelota la tiene Gabriel Suárez, la va tocando ahora al medio para Monzón, ahí está Hugo Monzón haciendo la marca justamente para Diego Rodríguez, Diego Rodríguez que juega, de espaldas al árbol, se la devuelve a Monzón, hace el giro a Monzón para dejarlo en el camino a Fernando Ponce. Ahí está Monzón ahora para meter el cambio de frente, buscándolo para Acosta, todavía en su propio campo, Acosta que la quiere meter para Palle, pero pelea justamente Verdicchio, sin embargo la tiene Palle, ahora no puede con la marca de Ponce que la recupera, y el pelotazo viene para Lucas Sello, uy, se viene con todo Cosmos, y están mano a mano, son 3 contra 3 y la hacen bien, guarda que no cante el tercero, ahora Sello se hace la gambeta, hizo tiempo porque lo habían encerrado justo y la recupera, va sana la pelota y ahora se viene en un horizonte a toda velocidad, campo contrario, busca la pelota, ahí está Diego Rodríguez buscando el descuento, pero le queda muy arriba, y entonces no puede dominar la de cabeza, el que si la domina es Monzón, ahora en el círculo central, pelotazo buscando la Palle, atención, Palle dentro del área, salvó Bravo, salvó Bravo, Palle estuvo el descuento en el punto penal de primera, le pegó y Bravo, bien sobre su derecha, cerró y costó el arquero para salvar la caída de su valla, ahora se pone lindo, Juan, casi nuevo busca. Claro que nuevo busca cuando tiene que buscar por abajo, llega mucho más con claridad al arco que defiende el arquero de Cosmos, pero digo, esta fue una buena jugada, algo parecido, había pasado en el minuto de juego, vuelve a pasar ahora, ya cuando llegamos prácticamente 27, es importante, el partido se hace lindo e entretenido. Tiro libre, la pelota está detenida, muy sentido quedó Fernando Ponce, ahí está retirándose justamente el autor de los dos goles de la victoria parcial de Cosmos, 2-0 sobre el nuevo horizonte, ahí está, recostado sobre la izquierda, el tiro libre, lo va a hacer Connie Díaz, el capitán del equipo que dirige Leandro Virolo, que justamente le está haciendo alguna indicación a Conrado Díaz, tiro libre, un hombre de barrera, da la orden Diego Iglesias, a ver si viene la pelota como centro, yo vi el corazón del área, justamente va ahí, golpe de cabeza para despejarla de la costa, la busca Monzón, a ver si se hace el balón, sí, de cabeza se la lleva, y ahora manda el pelotazo para el Junta Díaz, pero le rebota la pelota, sin embargo recupera Gabriel Suárez, y le queda nuevamente al Junta Díaz, que mete muy buena pelota para Diego Rodríguez, atención que se viene Rodríguez, habilitado por la derecha de la pelota, viene para Suárez, a ver si puede mandar el centro, vea, anda el Suárez, busca Pazá, se lo perdió, se lo perdió Nuevo Horizonte, tuvo el descuento Pazá, se arqueó en el área, de cabeza le cambió el palo a Cristian Bravo, que nada podía hacer, la pelota picó y se fue rozando el pale, esta merecía ser gol, Sí, porque lo de Pazá fue muy bueno después del centro, un cabezazo impecable, que pasó muy cerca del palo, rozando el palo, en este caso ya, largamente está mereciendo el descuento el equipo local. Acción individual de Diego Rodríguez, que se mete al área, atención, sigue avanzando, Diego, penal, 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 penal para Nuevo Horizonte, lo cruzó Juan Leones, a Diego Rodríguez le metió la famosa zancadilla, Juanca, penal, Diego Iglesias no dudó marcar, protesta Cosmos, y la gran chance de Nuevo Horizonte para descontar. Sí, esta, le doy la derecha al árbitro del partido, fue penal, señores, más allá de que todos se agarraron la cabeza, pero mañana lo va a poder ver en la página de Fútbol de Santa Fe, fue penal para Nuevo Horizonte, no hay ninguna duda, vamos ahora por la ejecución. Ahí está justamente contando los pasos, Diego Iglesias, el árbitro del partido, para hacer la ejecución, Daniel Palle, ahí está, no, es el propio Diego Rodríguez, el que tomó la pelota, me quedé pensando en Roa, se cruzó todo el campo de juego para pedir amarilla, para el jugador de Cosmos, que justamente fue amonestado, Gonzalo Díaz. Penal para Nuevo Horizonte, la gran chance del descuento, 41.50, amarilla para vos también, le dice a Ruiz Oliveira, por protestar. Penal para Nuevo Horizonte, 42 se cumplen, la gran chance del descuento, para el equipo, Kiko manda, Hugo Rabeli, brazos en jarra de Diego Rodríguez, se espera la orden arbitral, en el medio del arco, está Cristian Bravo, hay invasión, por eso todavía no se hace la pena, ahora sí, ahí viene la orden de Iglesias, le pegó Rodríguez, gol, 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 de Nuevo Horizonte, le rompió el arco Diego Rodríguez, por las dudas, si te tirás para ese lado, te la voy a meter igual, parece que le dijo el delantero, de todas maneras, Cristian Bravo eligió la otra punta, descuenta, descuenta Diego Rodríguez, descuenta Nuevo Horizonte, a los 43, se pone en partido nuevamente el turquesa, gana Cosmos, gana la visita, pero ahora 2 a 1. Así es, en este caso Diego Rodríguez, es un remate, el penal bien, pero muy bien ejecutado, a la altura donde el arquero nunca pudiera llegar, ahora sí, el descuento es merecido, lo gana Cosmos por 2 a 1. Y la 44 de juego Juanca, y este gol que puede ser vital anímicamente, y también, por qué no tácticamente para Nuevo Horizonte. Sí, claro que sí, porque ahora Nuevo Horizonte seguramente, con esta inyección anímica, va a dar mucho más de lo que dio en el primer tiempo, más allá que ya ha tenido varias situaciones claras, y que no lo ha podido convertir, ahora ha aprovechado un tiro de los 12 pasos, muy bien ejecutado, se pone muy cerquita en el marcador, ahora 2 a 1, van al descanso, y seguramente, el diálogo de los directores técnicos, para la segunda parte va a ser importante. Todavía sigue Enrique, la pelota aquí la tiene Verdicchio, Verdicchio lo va tocando ahora para Christian Giauque, atención que viene la corrida por izquierda, se viene Kiauque, ahí la tiene nuevamente, gol, 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 de Cosmos, de Cosmos, fútbol club a los 45, 45, otra vez establece diferencia de dos, el conjunto que comanda Leandro Virolo llega al tercero, el tercer tanto del partido para establecer la diferencia nuevamente, gana Cosmos, 3 a 1, 45 de juego. Saca nuevamente diferencia y deja casi al olvido lo que dije hace un minuto que debían hacer los técnicos, bueno vamos a ver ahora el replanteo de parte de la gente de Nuevo Horizonte que había logrado descontar, ahora nuevamente Cosmos se pone dos goles arriba. Gracias.